El 15 de febrero es una oportunidad en el mundo para honrar y hacer un reconocimiento a todas esas millones de familias que se enfrentan a esta situación. Para nosotros el Día Internacional del Cáncer Infantil es una forma de honrar a todos estos niños que se afrontan a esta difícil situación, inclusive muchas veces no solamente lo difícil por la misma enfermedad, sino también por las dificultades que encuentran en el acceso y los altos costos de los tratamientos. En Panamá anualmente estamos teniendo aproximadamente unos 125 casos al año nuevos y esto viene dando desde hace por ejemplo 6 años, teníamos cifras de 60 casos nuevos al año y eso ha ido en aumento paulatinamente. Mi hijo Juan Saavedra tiene 4 años, él fue diagnosticado con tumor de Wins cuando iba apenas a cumplir un año. Fue bastante difícil, pues era un bebé que tenía que pasar por muchas cosas, por un tratamiento que es bastante doloroso, con quimioterapias, radioterapias. Un niño que es bastante fuerte, él, no tengo palabras, él es un niño que supo pasar esa fase de su vida muy, ¿cómo le digo?, fue muy fuerte. A nivel de Panamá, la provincia que más registra cáncer infantil es Panamá, capital. Y de allí lo que vamos a poder ver es que los pacientes que vienen de provincias de Chiriquí, de Colón, son la mayoritaria cantidad de casos que se pueden ver en cáncer infantil. Actualmente tenemos más de 700 niños y adolescentes registrados aquí en Fanly que reciben algún tipo de ayuda. La mayoría de ellos reciben todo tipo de ayuda, tanto económica, como apoyo emocional, como también orientación y también educación y entretenimiento, ya que esta es una enfermedad, un tratamiento largo, son más de dos años de tratamiento y la familia va a necesitar una cantidad de recursos para poder salir adelante. Aquí en Fanly son muy buenos con él, conmigo. Nos han sabido ayudar mucho. Ellos son como unos ángeles para mi hijo. Aquí en la Fundación ellos son... La verdad es que no encuentro cómo describirlos.